Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, ustedes vieron señores el knockout tremendo que Gervonta Davis le propinó a Rolando Romero. Cuando hablábamos en la transmisión en vivo yo les decía mucho va a depender de cómo Rolando Romero va a tomar esta derrota. Yo siempre he dicho que Rolando Romero es un buen boxeador pero que todavía le falta por aprender. Y es un buen boxeador que se reveló como un tremendo hablador de basura y cuando digo hablador de basura es Trash Talker un hombre que hace y dice cosas para vender la pelea y lo hizo muy bien. Yo me quedé realmente impresionado con la forma en que él tomó las riendas de la opinión pública, tomó las riendas de la prensa y fue el que llevó la venta de esta pelea. En ese sentido creo que creció muchísimo Rolando Romero como Trash Talker. Ahora, la pregunta es ¿crecerá Rolando Romero como boxeador? Viendo la conferencia de prensa al final de lo que pasó allí en el Barclays Center, uno se preocupa por esto. Rolando Romero dice que él hasta el momento del golpe estaba dominando el combate y que había expuesto. Cuando dice expuesto es que había sacado los problemas, las grietas, las dudas del boxeo de Gervonta Davis y que fue sencillamente agarrado, sorprendido por un golpe. Un clean shot, como dice él, y que eso lo cambió todo. Pero que eso tiene que volverse a dar, tiene que haber una revancha contra Gervonta Davis. Si Rolando Romero dice esto para buscar la revancha, no hay problema ninguno. Si Rolando Romero dice esto porque lo cree firmemente, ahí ya hay un problema. Primero, es cierto, y vamos a ser justo con Rolando Romero. Rolando Romero peleó mejor de lo que yo imaginaba en ese tramo de pelea. Rolando Romero que había prometido un nocao en el primer asalto y todos sabíamos que iba a ser muy complicado, muy, muy complicado. Yo no tomé nunca esa predicción de Rolando Romero como una palabra valiosa porque yo sabía, y ustedes también, que no quiera que Gervonta Davis en el primer asalto iba a ser casi imposible. Por eso es que cuando termine el primer asalto, Gervonta va a donde está él y antes de ir a esos esquinas le dice, viste, que no me tumbaste. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Estaba realmente Rolando Romero dominando la pelea en el momento del nocao? La pelea era muy cerrada, muy cerrada. Y vuelvo a repito, Rolando hizo más de lo que yo imaginaba, utilizando el jack, utilizando cierto momento, cierto movimiento de hombro, porque Rolando no es tanto de cabeza ni de torso, pero sí es muy bueno utilizando los hombros. Y creo que incomodó, es la palabra que yo utilicé en la transmisión en vivo, incomodó bastante a Gervonta. Pero al momento de que se produce el nocao, dos jueces tenían a Gervonta arriba y un juez tenía a Romero arriba. Fíjense que cerrada estaba la cosa hasta ese sexto asalto. Romero tiene que, con calma, con tiempo, ver la pelea, sacar conclusiones y crecer. Si él se queda en esta posición de que él ganó o que dominó la pelea hasta que fue sorprendido por un golpe, pues está muy mal. Realmente muy mal. Gervonta toma una situación similar y habla de cuando en el 2012 Juan Manuel Márquez sorprende a Manny Pacquiao con ese golpe que todavía lo vemos y nos levanta del asiento. Pero Juan Manuel Márquez dijo muchas cosas. Dijo yo ese golpe, ese golpe no es fortuito, ese golpe no es casual, ese golpe yo lo preparé miles de veces en el gimnasio. En el caso de Gervonta Davis, el nocao que Gervonta asegura que ni siquiera fue con su golpe más fuerte, se produce en un momento de contragolpe. Un momento de contragolpe y fíjense, porque yo ya he visto el nocao mil veces. Gervonta da el golpe con la mano zurda y se mueve, se mueve por completo. No lo hubiera encontrado Rolando Romero, porque lo que sí podemos decir, más allá de que Rolando incomodó, que Rolando complicó a Gervonta, es que Gervonta es un maestro moviéndose en el ring, ubicándose en el cuadrilátero, buscando la distancia y sobre todo teniendo la paciencia. Gervonta Davis fue teniendo la paciencia, la paciencia, hasta que encontró la abertura y por ahí se fue. Gervonta Davis fue magistral en ese momento del nocao y vuelvo y repito, mírenlo con calma. Rolando Romero es un hombre que tiene un poder temible, pero Rolando Romero pelea demasiado erguido, demasiado abierto. Y cuando él se avalancha encima de Gervonta, lo hace totalmente desprotegido. Cuando él tira el primer golpe que produce la reacción de Romero, de Gervonta, él lo hace entregándose por completo. Todos sabemos también que Gervonta tiene un poder de respeto, un poder tremendo. Y pasó lo que pasó. Yo no creo que él estaba dominando el combate, como él dice. Yo no creo que él había expuesto a Gervonta, como él dice. Pero sí creo que se ganó el respeto de mucha gente que sigue el boxeo y que sabe de boxeo por la forma en que él estaba haciendo las cosas hasta ese momento. Entonces yo creo que para Rolando Romero lo importante no es quedarse atascado aquí, porque él sabe muy bien que esa revancha no va a venir, al menos no va a venir por ahora. Él sabe muy bien que esa revancha tendrá que esperar un buen tiempo y él tendrá que volver a hacer méritos y laureles para ser considerado a una revancha contra Gervonta Davis. Porque lo mismo que dice él de Gervonta, que no había vencido a nadie, que no había enfrentado a nadie, también aplica para Rolando Romero. Este era el gran momento de Rolando. Y creo que por ratos lo aprovechó. Lo aprovechó, se dio a conocer, la gente conoció que es un bocón, en buena onda lo digo. La gente conoció que no tiene miedo a los retos, la gente conoció que mientras estuvo en la pelea, estuvo en la pelea, estuvo metido en el combate, pero ya eso no es suficiente. Ahora para crecer tiene que haber autocrítica y humildad. Y se lo digo con toda honestidad. Tú puedes ser bocón para afuera y tú puedes decir lo que tú quieras delante de las cámaras. Pero cuando tú cierres la puerta del gimnasio y te encierres con tus maestros, tú tienes que decir fallé en esto, en esto y en esto. Es la única forma en que un ser humano en cualquier parte de la vida crece diciendo si yo hago esto mejor, puedo llegar aquí. Si yo hago esto diferente, puedo llegar aquí. Y él creo que tiene elementos para llegar y creo que tiene argumentos para seguir creciendo. Yo creo en Rolando Romero. Yo creo que Rolando Romero, si es capaz de mirarse por dentro, tiene un potencial enorme porque es muy joven. No estamos hablando de un boxeador de 32 años que le cuesta trabajo cambiar. Estamos hablando de alguien joven que puede incorporar nuevos elementos, que puede ver el boxeo de una visión distinta. Pero diciendo esto, tendrá la autocrítica necesaria para darse cuenta de quién falló, de quién no funcionó. Solamente Rolando Romero tiene la respuesta a esta pregunta. Yo sí creo que hizo más de lo que yo esperaba. Pero al final, como dicen por ahí, y dijo Bariles, y el Bonta es el que sigue adelante. Romero ha dado un retroceso momentáneo y esperemos que sea momentáneo. Esperemos que vuelva a seguir por la vía de la victoria. Yo creo que, a pesar de que no ganó la pelea, avanzó en varios frentes que nos parecían desconocidos para él. Así que, esperemos cuál es la reacción de Rolando Romero. Caído ahora, pero con la posibilidad de levantarse. La respuesta solamente la tiene Rolando. ¿Qué tú crees de esto que dice Rolando Romero de que él estaba dominando el combate al momento del knockout? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like. Gracias. Gracias. Gracias.